Esta es una excelente noticia, ya le platicaba que en comisiones habían sido aprobados dos dictámenes de ley importantes en materia de erradicación de violencia contra las mujeres en Puebla. Bueno, pues ahora con mucho gusto le comparto que nuestra entidad se convirtió en el primer estado en reformar la ley para quitar la patria potestad a padres que estén siendo investigados o ya hayan sido sentenciados por feminicidio. La denominada ley Monzón fue aprobada. El Congreso de la entidad aprobó por unanimidad esta reforma al Código Penal y Civil de Puebla que abre la puerta a que otros estados legislen en el mismo sentido. La reforma ha sido nombrada ley Monzón en honor a la abogada y activista feminista Cecilia Monzón, asesinada en mayo del año pasado y cuyo principal sospechoso de su muerte es el padre de su hijo, el expolítico priista Javier. El objetivo de la ley es velar en estos casos por el interés superior del menor, incluso por encima de la presunción de inocencia de los supuestos feminicidas. En el legislativo diputadas y activistas celebraron la aprobación. El propio gobernador Sergio Salomón Céspedes en sus redes sociales expresó su reconocimiento por la aprobación de esta ley. El resultado de la votación es el siguiente. 37 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado en todos sus términos el dictamen como intradecreto por virtud, del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre Soberano de Puebla y del Código Penal del Estado Libre Soberano de Puebla. Envíece la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. ¡BRAVÓ! 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 Y miren, esta misma sesión también se aprobó por unanimidad la ley ácida, es decir, tipificar como tentativa de feminicidio la violencia con ácido o cualquier sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. Las reformas se aplicaron a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, con lo que la violencia con sustancias químicas se califica como tentativa de feminicidio con una pena de entre 20 y 40 años aquí en La Cometa. En esta votación estuvieron presentes las activistas Elena Ríos y Carmen Sánchez.